En Aeroméxico no nos detenemos y seguimos volando gracias al esfuerzo de todos los que formamos esta gran familia y a la confianza de nuestros clientes. Nuestro compromiso por cuidarte seguirá siendo nuestra más alta prioridad. Por ello, implementamos nuestro sistema de gestión de salud e higiene para que te sientas seguro en cada paso de tu viaje. Nuestra responsabilidad, además de conectar pasajeros, es también llevar esperanza alrededor del mundo. Por eso, hemos movido más de 2.000 toneladas de equipo médico a más de 15 países, incluido México. A pesar de los retos recientes, seguimos trabajando para conectarte con lo que más quieres. Por eso, en este mes, restablecimos 16 destinos, 7 nacionales y 9 internacionales. Esto nos permitirá operar alrededor de 6.000 vuelos en total y continuar ofreciéndote el servicio de excelencia que nos caracteriza. Gracias a esto, fortaleceremos nuestra presencia en las principales ciudades de México y de la mano con nuestro socio Delta Airlines. Mantendremos nuestra posición de liderazgo y la conectividad entre México y Estados Unidos. Somos y seguiremos siendo la aerolínea que conecta a México con el mundo, cruzando fronteras, volando contigo y llevándote con seguridad hasta tu destino. Por estas y muchas más razones, seguimos y seguiremos volando.